El Chaco Isaurralde Con ningún integrante del cuerpo técnico Ni tampoco nosotros los jugadores La convivencia es buena Porque en Colo-Colo perder dos partidos es demasiado Es un equipo grande Y nosotros asumimos esa responsabilidad Sabemos que no puede volver a pasar Te lo pueden decir los técnicos que estuvieron antes Es un vestuario totalmente normal Tranquilo, puedo así decirlo No sé por qué inventan esas cosas Bueno, como ha sido la tónica de toda esta semana Los jugadores, Nicolás Blandi También Isaurralde Desmienten toda esta relación quizás interna Que hay entre Mario Salas y sus jugadores Y también ayer lo descartaba el propio técnico de Colo-Colo A ver, no es que nosotros inventemos O que a nosotros se nos ocurra Nos sentemos en una mesa y digamos Hoy vamos a hablar sobre los problemas Que hay al interior de Colo-Colo A ver, lo que yo sé Yo no lo llamaría problemas Yo no lo llamaría cruce o choque Pero sí, a mí lo que me han dicho Es que hay algunos jugadores Que no están tan de acuerdo O 100% de acuerdo Por la forma de conducir un equipo Que tiene Mario Salas Sabemos que es un técnico intenso Es un técnico que va mucho hacia adelante Entonces quizás eso puede generar Algún tipo de molestia Pero a mí me dicen Que haya quiebre en el camarín Eso no Claro, pasa de un tema de discusión Pasa de un tema de desaveriencia quizás De diferencia de opinión Y que efectivamente pudo haber O no, en definitiva Y alguien tiró chueca la información ahí Una discusión con Julio Barroso En lo que no termina siendo una pelea Ahora, ningún jugador Ni ningún técnico Salvo que esté absolutamente incendiado Y se vaya yendo del club Te va a reconocer que hay un problema De esa manera Que se vaya yendo del club ¡Gracias! 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 ¡Gracias!